El secretario de Pastoral de la Arquidiócesis de Managua explica que se encuentran en la fase de escucha de las actividades sinodales orientadas por el Papa Francisco para este año. Bueno, estamos hablando del sínodo de la sinodalidad que convocó el octubre pasado el Papa Francisco. Nosotros en América Latina estábamos en la Asamblea Eclesial, después vino el mes de diciembre con toda la dinámica religiosa que tiene. Entonces, con la dirección del señor Arzobispo y también los obispos de la Conferencia Epicopal, porque esto está ocurriendo en todas las diócesis del país, hemos iniciado un proceso de explicación cuál va a ser el itinerario que vamos a seguir a nivel de las parroquias y de los grupos sinodales que se formen. Entonces, hemos hecho un recorrido por todas las zonas del Arquidiócesis, son cinco zonas, Masaya, Carazo, las tres zonas de Managua, Oriental, Central y Occidental. Entonces, y nos hemos encontrado con sacerdotes, con los laicos de los equipos parroquiales sinodales, para explicarles cuál es el espíritu de este sínodo, que sería un poco la reflexión sobre el modo de ser y de actuar en la iglesia, que nos invita a vivirlo con más espíritu de fraternidad, de corresponsabilidad, de comunión en la tarea de la misión. Indica que es fundamental comprender la importancia de este tipo de iniciativas eclesiales que buscan fortalecer la misión de la iglesia. Hay muchas cosas que se dicen sobre el sínodo de la sinodalidad, algunos prejuicios. En este sínodo no se abordan temas de orden doctrinal, de doctrina moral de la iglesia, sino el modus operandi, es decir, el modo de ser y de actuar en la vida pastoral. La sinodalidad es el espíritu fraternal con el que cumplimos la misión. Y esta sinodalidad se vive cotidianamente en una comunidad cristiana, cuando trabajamos en conjunto en los apostolados, pero también existen en la iglesia organismos sinodales, como es, por ejemplo, el consejo parroquial de una parroquia, el consejo premiteral, el consejo pastoral de una diócesis. Y también la sinodalidad se vive en momentos como este. El año pasado estuvimos en la asamblea eclesial, ahora estamos en el sínodo de la sinodalidad, son eventos que nos ayudan a mejorar. Entonces yo creo que hay buena disponibilidad de los laicos, y en ese sentido yo creo que la preocupación es comprender cuál es nuestra tarea. Y nuestra tarea primaria va a ser una consulta que se va a realizar a través de los grupos sinodales, respondiendo a una serie de preguntas y reflexionando al respecto. Y en la arquidiócesis estamos agregando a este proceso de consulta mundial, el hecho de que las personas puedan plantear sugerencias, propuestas pastorales, para afrontar los desafíos de este momento. Marcos Medina, Noticias 12.